La desaparición se apodera de los familiares por encontrar a sus hijos levantados hace 53 días en el bar Attenhaven. Al salir el día miércoles de la reunión con el procurador de justicia capitalino, esto fue lo que manifestaron. Se supo que se encontró al Zeta, pero nosotros estamos solo de los chavos. Me refiero a que también lo comentaron en la mesa, se comentó en la mesa, por si tenía alguna relación. Hoy, el procurador de justicia del Distrito Federal ratificó lo dicho. Al cumplirse 53 días de levantón, el procurador llega a que judiciales investiguen en Nuevo León y Veracruz para dar con el paradero de los desaparecidos. Nosotros tenemos que ir, nosotros buscamos, insistimos en eso, hemos tenido contacto y hemos tenido algunos lugares a los que hemos asistido. Esto, lo que tú comentas, es alguna versión periodística de los lugares a donde han acudido. Cuando nosotros, nosotros vamos a continuar con las investigaciones. El tiempo es el principal factor de la desaparición de los familiares, encontrar a los 12 jóvenes desaparecidos, mientras la procuraduría sigue dando largas para resolver este misterioso caso. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.